No es culpa del de al lado Es para que entiendas aplicado esto Que a cualquiera que te diga No me hagas detener Pedro quiso reconvenir al Señor para que no fuera a la cruz Y el Señor le dijo Apártate de mi Satanás Porque no ponen la mirada en las cosas de Dios Sino en las de los hombres ¿Por qué le dice esto? No es porque el diablo, Pedro sea el diablo Sino porque lo está reconveniendo Pedro está siendo el obstáculo Que quiere detener a Jesús Para que Jesús llegue a su destino De su misión de vida Tú no puedes dejar que nada te detenga Del cumplimiento Hoy tienes un sueño, tienes una visión Algo parece que hace morir ese sueño Tú necesitas seguir abrazado del sueño Aunque esté muerto Porque tú sigues, vas a buscar a Dios Allá va a haber respuesta Si Dios dio ese sueño Dios lo va a hacer vivir ¿Entiendes? Por eso dice que Dios podía levantarle Descendencia a Abraham Aún de entre los muertos Dice Romanos capítulo 4 Que Abraham creyó en esperanza Contra esperanza Porque creyó que Dios era plenamente capaz De levantarle descendencia Aún de entre los muertos Aún si moría Isaac Cuando le pidió que le ofreciera en sacrificio Aún dijo Si Dios me prometió descendencia Atrás de él dijo No tengo ni idea Cómo lo va a hacer Dios Dios puede hacerlo Te lo voy a llevar a otros términos La razón Se pone de lado Urgencia de buscar a Dios Estamos terminando Dice Sexto Pelea por tu milagro Pelea por tu milagro Partió pues Y vino al varón de Dios Al monte Carmelo Y cuando el varón de Dios La vio de lejos Dijo a su criado Y así He aquí la Tsunamita Te ruego que vayas ahora Corriendo a recibirla Y le dijo Y le digas Fíjate El profeta no la recibe Sino que le manda al siervo Y la ve de lejos Y dice Ve recibe Habla con ella Tú habla con ella Pero ella tenía fe De que ella tenía que hablar Era con el profeta Y le mandan a un delegado Al criado El que no que el profeta me manda Y dice Te va bien todo Le pregunta a él Le va bien a tu marido Y a tu hijo Ella dijo Bien Yo no sé si mintió Yo no sé En qué sentido ella dijo bien O es un bien general En Colombia Si estamos muy Los que hemos nacido en Colombia Estamos muy acostumbrados Que nos preguntan Es un error de educación Súper raro Aunque estemos mal Decimos ¿Cómo está? Bien, gracias ¿Y tú cómo estás? No, bien Estamos mal todos Pero no pasa nada Bien Aquí cuando llegamos Empecé a saludar a todo el mundo Y le preguntábamos A nuestros primeros amigos españoles ¿Y tú cómo estás? Y un día me dijo Un día nos dijo Después de como de Tres semanas Cuatro semanas De conocerle O algo así Dijo ¿Pero por qué te metes en mi vida? ¿Por qué me preguntas Todos los días Si estoy bien? Esa es cosa mía No, perdona Es que así saludamos En Colombia Es como decir Hola Decir Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es como una frase ya hecha Que está dentro del saludo Porque deseo que estés bien No es porque quiero meterme En tu vida Yo no sé si ella lo dijo Como una frase hecha Bien, 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 bien Pero es que necesito hablar con él O yo estoy bien Pero yo necesito hablar con el profeta Yo lo que sé Es que ella quiso saltar Pelear por su milagro No se conformó con un criado Que le mandaron Ella dijo Ella dijo Yo necesito hablar con el profeta Porque este es un problema mayor Este es un problema gordo A mí no me puede solucionar Este criado el problema Por eso ella salta Ella pelea por su milagro Séptimo Cruza la frontera Cruza la frontera Pelea por su milagro Cruza la frontera Luego que llegó a donde estaba El varón de Dios en el monte Se hació de sus pies ¿Qué hizo ella? Le abrazó los pies Se echó a sus pies Le abrazó los pies Y se acercó Giesi Para quitarla ¿Se acuerdan de esta escena De lo que dije? De como los discípulos Trataban de alejar a la gente De Jesús Jesús nunca Nunca alejó a la gente Recuerdo aquel milagro Perdonen que me emocione Que el tiempo se me vaya un poquito Pero Recuerdo aquella mujer Con el flujo de sangre Que dijo Si solamente tocar el borde De su manto Seré sana Y entonces en medio De la multitud Todo el mundo apretaba Jesús y ella tocó el borde Y fue sana Y ella sintió Dice la Biblia Al instante que El flujo de sangre Había desaparecido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video